del continente americano, ya que datan de 10.000 años atrás. Estos sitios han tenido diversos usos. Han sido refugio para los primeros pobladores, como guaridas para carrancistas durante la Revolución, y aún en nuestros días son ocupadas por los pastores. Yagul principalmente está integrado al expediente. El valor universal excepcional que manejamos para describir este sitio es el desarrollo de la agricultura incipiente. Sin embargo, la zona arqueológica de Yagul, que fue miles de años después, creemos que es muy importante para la comprensión cabal de lo que implica la agricultura incipiente, ya que si no fuera por la agricultura no hubiera sido imposible la del desarrollo de sociedades complejas como la que posteriormente tiene Yagul. El especialista mencionó que como parte de las inspecciones realizadas por el INAH se han registrado cerca de 150 sitios, entre cuevas, abrigos rocosos, campamentos abiertos y piedras con motivos pictóricos, en una extensión que comprende más de 5.000 hectáreas. Estos hallazgos son de gran importancia, ya que abren nuevas posibilidades de interpretar el periodo en el que vivieron los primeros cazadores-recolectores, o inclusive en otros donde se formaron grandes civilizaciones, como lo fue Yagul. Bueno, sin esta agricultura incipiente no había sido posible el desarrollo de estas culturas y de estas civilizaciones en Oaxaca. Esto es importante, decía el video que estaban propuestas ya son patrimonio de la humanidad, esto es importante, vamos a ver un pequeño video que nos muestra algunas fotos de estos sitios. Dicen que en esta tierra el sol salida, bueno, buenas tardes señores, me he encontrado la presencia de ustedes en esta localidad, y también mi agradecimiento por haber invitado a esta inauguración, gracias por el año que se cumple en su ciudad. Entonces, esta fue la inauguración, aquí den las gracias a los pobladores, y aquí comienza con la inauguración. Son parajes, cuevas, y fotografías panorámicas de lo que corresponde al paraje denominado Cuevas Prehistóricas de Yagul y Vintas. Estas cuevas se encuentran en lo que es la parte de la Sierra de Sur, y están ubicadas precisamente en el Valle de Tlacorula. Aquí vemos el paraje denominado Guilán de Clips. Y fueron, todas estas cuevas tienen una historia muy muy grande, ya que esta parte del Valle tiene pues una historia, digamos, continua. Se remonta hasta, como lo que mencionaste un rato, desde hace aproximadamente 11.000 años, hasta, digamos, hasta la actualidad, ya que también dentro de este Valle se encuentran sitios arqueológicos muy importantes como son Naizú, Yagul, Namitigo. En estas cuevas se fueron la cuna de lo que pues es la domesticación de la plaza, calabaza, pejol, chile, y la más importante pues el maíz. Entonces, vamos a ver en estas cuevas que son, o que guardan algunas evidencias arqueológicas, entre las que encontramos pinturas rurquestres, petrograbados, evidencias, como lo mencioné, de semillas, y también materiales bíblicos y herramientas que ellos utilizaron. Aquí vemos otras cuevas como la cueva de la Paloma que presenta pinturas rurquestres, y aquí vemos un mascarón o un petrograbado ya estallado en la piedra. Entonces, esta, por ejemplo, es una fotografía de la cueva de los Pachines y estas, digamos, estas pinturas pues tienen, o guardan diferentes formas, encontramos tanto representaciones antropomorfas, es decir, de personas, representaciones sonormoras de diferentes animales. Y, pues bueno, así se relata el video aquí, este, por las condiciones de la luz, ya es imposible ver esas imágenes, pero muy, muy interesantes, ¿no? en este contexto, a esta etapa, ¿no? más de 10.000 años antes de Cristo, por eso, la región de Oaxaca, Puebla, toda esta zona también zapoteca, esconde y resguarda, protege y nos tiene también mucho, mucho por enseñar, mucho, mucho conocimiento ahí, el maíz también aquí, como nos decía, el más importante de todos, probablemente también el origen esté aquí, ¿no? Vaya que hace falta investigar mucho, a continuación vamos a ver un video que nos va a hablar de esta zona, este, este ismo de Tehuantepec, así llamado, que también forma parte, este, de Oaxaca, vamos a identificar a continuación, esta, aquí voy a iniciar el video, vamos a escucharlo, se ve en canal 11 y esperemos, nos va a contar sobre los Vinisa, es un video excelente que espero que les va a gustar mucho este material, se hizo con mucho esmero, con mucho amor, se ve, se siente, también se escucha, ¡ahí, la gente! ¡ahí, la gente! ¡ahí, la gente! ¡ahí, la gente! Nosotros entendemos al mundo como una fiesta, ¿no? Como, nosotros entendemos el mundo que, si llegamos a, a él, es, por un instante, por un momento, y hay que aprovechar ese momento, y hay que disfrutar ese momento, de tal suerte que aquí en Juchitán es muy, este, Juchitán es un municipio muy fiastero, al igual que todos los municipios que comprenden la cultura zapoteca. Estas son tierras zapotecas. Según cuenta el escritor oaxaqueño Andrés Enestrosa, Juchitán debía fundarse en un terreno en donde el aire fuera grueso y sucio, la tierra árida, el agua profunda, la lluvia indócil y la selva tendida al pie del horizonte. De esta forma sus habitantes no se volverían indolentes ni lentos de espíritu. El ciudadano de investidura debe ser ejemplo de integridad cuna de mis vidas y su tierra querida con el zapoteco de su melodía de amor por eso tu hijo inspirado se canta de música de alentos con el teleta del corazón la lengua que hablan los vinizá es la lengua diyazá y esta lengua se ha conservado pues a partir de que la gente la utiliza la emplea se comunica a través de ella y a pesar de 500 años de discriminación se ha mantenido pues en el Istmo de Tehuantepec en Cuchitán específicamente podemos decir que el 90% de la población habla su lengua zapoteca su lengua diyazá Quieren que me bunda por si tan pecuna tu vida riqueza no te hace feliz mientras que la tanto la lleguera la pobreza hasta que tus hijos se apiaren de ti soñar y billar y sobe en en ya can y cantas y sin ya ya si vichaganaca miraron y un daco si y y medio chica soñé y son que bailó papá con mamá bajo la enramada verde palmar cuando se casaron los casos que pararon a coger el pondejó quiere que me bunda por si tan ganas la utiliza la emplea se comunica a través de ella y a pesar de 500 años de discriminación y se ha mantenido pues en el istmo de Tehuantepec en Cuchitán específicamente podemos decir que el 90% de la población habla su lengua zapoteca su lengua diyaza no es zapoteco es lengua diyaza por ahí tenemos que iniciar respetando el nombre originario de las culturas viniza zapoteco diyaza zapoteco en ese entendimiento es posible comprender y valorar esta armonía este conocimiento esta sabiduría esta herencia que poseemos vamos a continuar con nuestro video esperamos que también les guste vaya que extremece no escuchar una lengua originaria de esa manera así que continuamos con la siguiente parte del video ¿tú eres de aquí Guillermo? no yo soy de Chiapas pero un día llegué comito topo y me quedé sobre todo la cultura que es bastante sustanciosa y además la gente la vive la siente y es una gente que está metido en sus valores culturales y que los respetan y quieren seguirlos conservando es algo que no aparece en todos los pueblos entonces por eso yo me he vuelto de repente muy apasionado por el color por la palabra por la música y por todo lo que hay en el ritmo de Tehuantepec por lo que hay en los pueblos que también es mucha sabiduría Tengo el corazón partido en cuatro abriéndome la cruz que se desandra y va mi amor inerme río abajo como la barca al capricho de las aguas tengo el corazón partido en cuatro abriéndome la cruz que se desangra y va después de los primeros años de la revolución que los artistas empiezan a voltear hacia esta zona sobre todo después de que Covarrubias estuvo por acá este una de las cosas que creó el mito del matriarcado es que venían los artistas y encontraban que en el mercado en el centro de Juchitán veían sobre todo mujeres pero era esto porque se dedicaban al comercio y era una actividad prácticamente de mujeres entonces no veían que prácticamente hombres pero los hombres estaban o en el campo o pescando o cazando y entonces se empezó a crear esta idea equivocada de que podría ser un matriarcado para los vinizá no hay un género predominante sobre el otro aquí hay un respeto entre el hombre y la mujer las mujeres son muy valoradas por el papel que desempeñan en el hogar en la familia en la comunidad la importancia yo creo y lo que hace diferente Juchitán es que la mujer ha tenido una fuerte presencia económica que es anterior incluso al boom digamos de las mujeres el hombre que es